¿Qué es la leyenda de las culturas? La leyenda del Popol Vuh en Centroamérica 1. La leyenda de Chan Chan en Inca en el Perú 2. La leyenda de la India en el Mahabharata de la India, el libro más antiguo de los hindúes 3. El éxodo en el Génesis en la Biblia 4. El pueblo sumerio 5. El pueblo de los mayas 6. Y otras versiones del pueblo de los Hopi, del pueblo de los Anunnaki, del pueblo de los vikingos, de Grecia, de la Atlántida, de Pitágoras, de Platón, de lo que decía Aristóteles. Y podemos irnos a una cantidad de temas impresionantes. Un saludo a Catherine en la ciudad de Cali, una excelente historiadora. Podríamos irnos en el pasado de la humanidad y encontraríamos versiones muy, muy parecidas de un gran acontecimiento. Un gran éxodo. Un gran éxodo. O éxodo. Coloque el latín de lo que usted quiera. Esto nos dice de una guerra, de un conflicto en algún lugar del mundo. Cuando hablo del mundo me refiero al universo como tal y no de forma local al planeta Tierra. Y que todos estos seres migraron a través de una cantidad de situaciones y de cosas para llegar a un continente nuevo. Dentro de todo este contexto y viajando más en el pasado, volvemos hacia hace 200 millones de años atrás. Un pequeño planeta habitado muy parecido al nuestro existía en la órbita entre Marte y Júpiter, hoy conocido como el cinturón de asteroides. Este planeta hace 200 millones de años implotó, no explotó, implotó hacia adentro de sí mismo. Se autodestruyó. Y de este planeta viajaron restos gigantescos meteoros que impactaron con la Tierra. Alguien puede decir, bueno, pero eso es como que raya con la ficción. Y el cinturón de asteroides es un cinturón, entre la órbita de Marte y Júpiter, de un planeta que nunca se llegó a formar. Tenemos las dos versiones, ¿no? Un planeta que nunca se llegó a formar o un planeta que se formó y se destruyó. Utilicemos los elementos de juicio que tenemos para ventilar una posibilidad. Mina de carbón de California, Estados Unidos. 200 millones de años se gastó para formar ese carbón. En el fondo de la mina de carbón se encuentra un tornillo y una bujía de un motor a combustión de 200 millones de años en el pasado. Espere un momentico. ¿Qué hace una bujía de hace 200 millones de años? ¿Cómo llegó esa bujía allí? ¿Cómo llegó un tornillo allí? Ya vamos a ventilar algo. ¿Podemos llegar a tener informes de esos eventos que formaron un cataclismo en el mundo? Sí los hay. Tenemos los grandes impactos de meteoritos gigantescos en la península de Yucatán. Tenemos impactos de gigantescos meteoritos en Colombia, convertidos hoy en lagunas sagradas por los indígenas como Guatavita, Siecha, Suezca. Tenemos lugares donde se produjo ese gran impacto. Y al parecer ese gran impacto trajo consigo metales de un planeta altamente tecnificado. Posteriormente encontramos cosas en la Tierra. A nosotros nos dicen que hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios. Pero sin embargo continuaron vivos determinados cetáceos, los caimanes, los cocodrilos, los delfines, una cantidad de animales. La biología nos dice, hombre, es que los dinosaurios se transformaron en aves. Pero si se acabaron los dinosaurios, ¿qué se iba a transformar? ¿Cómo iba a evolucionar un dinosaurio que no existe en aves? Porque hay un parecido, un paralelismo en la forma. Bueno, es una cantidad de vacíos, ¿no? Que a uno nunca se pone a analizar. Hemos encontrado objetos, no de la tecnología humana, de una tecnología desconocida como el reloj de Anticitera, en la isla de Anticitera, en el Dodecaeso. Un reloj impresionante, construido hace más de 10.000 años. ¿De dónde? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hemos encontrado huellas de seres hace 200 millones de años. ¿Esto es in situ o es algo que llegó del cielo? Si el planeta Tierra explotara o implotara, muchos de las cosas de la civilización viajarían en el cosmos a impactar otro planeta. Podríamos enviar tan solo, bueno, un micrófono aquí de la cabina del radio super. O sea, puede salir volando ese micrófono con un pedazo de tierra impulsado por la explosión e impactar Marte. Entonces el micrófono que había enterrado en Marte transcurren 200 millones de años en el futuro y una excavación, encuentran el micrófono en Marte. La gente del futuro, 200 millones de años, en Marte, van a decir, ¿cómo está el micrófono en Marte? O bueno, no saben qué es un micrófono. ¿Cómo está ese objeto desconocido ahí? Ustedes pueden decir, fue que una civilización habitó antes a Marte o llegó de otro planeta. Si era un planeta habitado, los seres habitantes de ese planeta pudieron, algunos, salvar la vida con una tecnología muy avanzada. Posteriormente, el planeta Nibiru, que tiene una órbita de 3.600 años en el entorno de nuestro sistema solar, quizá brindaba mejores alternativas de vida en esa época que el comienzo del planeta Tierra. Y estos habitantes generaron vida y poblaron todo el sistema solar, no en la magnitud que quisiéramos pensarlo. De hecho, mire, supongamos de la siguiente situación, vamos a mirar equitativamente las dos situaciones. El planeta Tierra tiene 7.400 millones de habitantes. Una destrucción dejaría escasamente unos 3.000 millones de habitantes. Vamos a regar 3.000 millones de habitantes en, no sé, un planeta gigantesco como Nibiru y una serie de lunas o de satélites que pueden mantener la vida como Io, Titán, las lunas de Saturno, la luna de Júpiter, la luna de la Tierra, Marte. Entonces, sería realmente muy poca la cantidad de seres humanos que existirían, ¿no? En su capacidad reproductiva. Toda la información que tenemos no tenemos información de hace 14 ni 15.000 años. Nadie lo sabe. Pero sí tenemos información muy veraz de hace 3.600 años. Cuando muchos, muchos lugares de la Tierra acusan la presencia de seres del cielo. En China está el pueblo de los Dropa. Apareció hace 3.600 años. El pueblo sumerio que dejó las tablillas, que dejó la información del planeta Nibiru, que dejó un gran conocimiento de astronomía, astrología, medicina, agricultura, tecnología. ¿Cómo así que un grupo, una reserva de seres humanos muy pequeños como eran los sumerios, tenían la capacidad de una magnitud gigantesca de información que aún hoy en día con la tecnología humana no podemos definir cómo ellos sabían tanto. Y si ellos conocían tanto en algún lugar debieron aprenderlo. Alguien les debió enseñar. No era solo inspiración. ¿Por qué? Porque fueron los únicos de todo el planeta Tierra. No podemos considerar que el pueblo maya aprendió a través de la prueba y el fallo en tan solo 500 años toda esa macroinformación arquitectónica, astrológica, astronómica que tenían. De alguna parte debió llegar a ese conocimiento. De algún lugar. De hecho, el pueblo de los sumerios la religión sumeria es la misma religión de la concepción del génesis de la Biblia. Hombre, cualquier persona puede ponerse en el trabajo de leer cómo es la religión sumeria, qué ocurre en la religión sumeria, cómo es el paraíso de la religión sumeria, cuáles son los dioses de la religión sumeria, que eran los dioses de las estaciones. Y si usted analiza frase por frase el génesis de la religión sumeria, el génesis de la religión del Popol Vuh en Centroamérica, el libro de Chan Chan. Si usted compara las tres versiones se va a dar cuenta que la Biblia es una copia de la religión sumeria. Se cambian nombres, pero es lo mismo. ¿Quiénes eran los sumerios? ¿Cómo llegaron del cielo? ¿Cómo se desaparecieron después? ¿Por qué se fueron? ¿Cuánto dura la órbita del planeta Nibiru al atravesar el sistema solar en su punto más cercano, en su perihelio? ¿Cuánto dura? ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Cincuenta años?